¡Vamos, peruanos! ¡Vamos sin miedo! ¡Con esta barra que te trae aval! ¡Esa barra que te protege! ¡La nueva barra antibacterial aval! ¡Nuevo jabón antibacterial aval! ¡Ahora en barra! ¡Con un poderoso activo antibacterial! ¡Que combate los grémenes a los que te expones! ¡Y en tres aromas que te acompañan todo el día! ¡Aval! ¡La barra oficial de las familias peruanas! ¡Gracias!